Otro nuevo video podcast y aquí les estoy presentando la instalación y un poco la configuración de Debian Sarge La versión 4, o sea la versión estable de Edge Como siempre para no demorarnos en lo que es la instalación y no hacer tan extenso el video podcast Lo que hice fue capturar pantalla por pantalla toda la instalación de este sistema Y bueno, acá les voy a ir presentando y les voy a ir mostrando más o menos como es toda la configuración de esta instalación Lo primero que vamos a ver una vez que iniciemos es la parte, digamos, de bienvenida de Debian Y donde yo podría estar tocando, por ejemplo, lo que sería F1 para ver más opciones O si no, Enter para arrancar las configuraciones Primer pantalla definida es el idioma Recuerden siempre hacer la elección del idioma en forma correcta Porque todo después se va a instalar en base al idioma Entonces tengan en cuenta esa parte Avancemos Yo elijo el idioma español o Argentina, que sería lo mismo Sigo avanzando con la captura El paso siguiente es la distribución del teclado La distribución del teclado es simplemente la configuración del mapeo del teclado O sea, yo fíjense que puedo estar seleccionando los más clásicos El inglés o el español sin previo problema Empieza a cargar los módulos, los componentes Hace el chequeo de la ISO que tenemos o el CD que hemos grabado Recuerden que Debian se entregan varios CDs o un CD Y se puede autodescargar todos los paquetes que hacen falta Lo ideal, si tenemos acceso a Internet Para que sea una instalación más actual y todo Es justamente eso Es dejar que descargue todo Internet Además de utilizar el primer CD que tiene toda la base del sistema operativo Con algunas cosas de los componentes desktop y todo eso Seguimos avanzando Lo que va a hacer el sistema ahora es detectar la red Si es que tenemos red Y va automáticamente a levantar una IP por DHCP O si no, podríamos haberlo cancelado Y haberle dicho que nosotros íbamos a ingresar una IP en forma fija Con un proxy o como nosotros nos conectemos a Internet Una vez que termina la configuración de la red El levantamiento de la placa de red Lo que nos va a decir el sistema es que ingresemos un nombre de máquina En mi caso he puesto Debian Para poder divisarlo bien en lo que es la red Fíjense que también tenemos toda la ayuda en español Los botones son muy simples Esto no lo he dicho pero son muy simples Es retroceder o avanzar También podemos cambiar con el tab algunos elementos Algunas cosas Lo que nos va a preguntar es en la configuración de la red Seguimos en la configuración de la red Es el dominio al cual va a formar parte mi equipo Como es mi casa Pongo Home Y hago clic en Continuar Bueno la parte más importante o quizás difícil Es el particionamiento de discos El particionamiento de discos lo puedo utilizar en el estilo guiado O en forma manual Como es un disco rígido virgen Es decir es un disco rígido que no tiene ninguna instalación Lo que hice y para ver como se comporta el front de configuración Es utilizar el particionamiento guiado Entonces hago clic en particionamiento guiado Y me muestra el disco rígido Como verán es un disco de 8.4 GB virtual box Es decir está virtualizado en una máquina virtual box Y entonces sigo avanzando Cuando avanzo me dice que el disco es de 8.4 Y me está diciendo Tengo tres opciones guiadas y automáticas O sea puedo optar por cualquiera de las tres Todos los ficheros o archivos En una partición recomendada para novatos Es decir una persona que no tiene muchos conocimientos Se instala normalmente en una sola partición O sea en la raíz va a instalar todo Más el swap El swap es aparte El swap no me lo pregunta Lo hace en forma automática Lo único que me va a preguntar Es en donde va a montar los archivos Entonces yo le digo Puedo decirle que utilice la raíz sola O que además de la raíz Utilice otra partición Que va a ser el home Recuerden el home es el mis documentos Entonces yo puedo separar la raíz Donde va a estar instalado el sistema operativo Y el home donde va a estar instalado El directorio de cada usuario que yo vaya creando Y a su vez tengo una tercera opción Que me permite separar el home El user El bar Y el temp Temp no hace falta que les explique Es el lugar temporarios El bar es donde va a estar guardado Todo lo que sea Si sería un servidor web Va a estar guardado Las páginas web Los logs del sistema User donde está todo el código Donde están los programas que voy a compilar a mano Y el home De vuelta también Los directorios El home directory de cada usuario La tercera opción Sería una opción más avanzada Sería una opción Digamos Este Para un servidor O para un determinado equipo Que necesita determinada seguridad Fíjense que A pesar de todo El particionamiento guiado De Debian 4.1 O sea Es como que Perdón 4 Es como que Ya no es tan Si bien sigue siendo un entorno Digamos Consola Con un front Medio gráfico Medio texto Para instalación Tenemos opciones Interesantes Esta opción Por ejemplo Antes no la teníamos En lo que era Sarge No la teníamos Y el sistema Solamente instalaba De una forma básica O sea En forma básica Y si quería hacer algo más experto Tenía que ir a manual Y hacerlo yo a mano En este caso Puedo ir a mano Retrocediendo En la instalación Puedo retroceder Y volver Y decirle No Yo quiero hacer un particionamiento a mano Y si no Puedo agarrar Y optar Por el tipo de particionamiento Que tengo acá Predefinido Que es bastante interesante Y bastante seguro Es una opción más que tenemos Una vez que hace la configuración La configuración del disco Yo opté por la primera Para novatos Me dice que la raíz La va a instalar en 8 GB Un file system De extendida 3 Que es el sistema más común Va a hacer una partición primaria Se va a formatear Fíjense que dice La F de formatear Si no No diría nada Antes ponía una calaverita Ahora pone una F De formatear Después me dice Que la unidad lógica Va a ser la swap O archivos de intercambio Va a ser formateado Y va a ser de 403 MB Yo puedo deshacer los cambios O puedo finalizar el particionado Y escribir los cambios en el disco Si yo deshago los cambios Vuelve para atrás Y vuelvo a tener opción para cambiar O sea Hasta acá No hay ninguna modificación En el disco Simplemente Se hizo toda una configuración En el aire Como quien diría En forma virtual Para poder Después proceder a los cambios Acá me está diciendo Ya voy al particionado de disco Ya acá Ya no tengo mucho Que Que volverme hacia atrás O sea Me puedo volver hacia atrás Hasta acá De acá para atrás Puedo retroceder O le puedo decir que no Y no me gusta ese particionado O si le digo que sí Ya no tengo vuelta atrás El sistema ya va a formatear Acá me va a decir Si tendría más particiones También las listaría Me va a decir Que tengo la partición 1 En el ID 1 Extendida 3 Se acuerdan de 8 GB Que es la partición raíz La partición 5 Que es maestro Es el mismo disco Que va a ser comunidad de intercambio Que la va a formatear Se van a formatear Las dos particiones ¿Deseas escribir los cambios En el disco rígido? Le decimos que sí Y avanza Le decimos que no cancela Le decimos retrocede Y volvemos a reparticionar Si en el caso nuestro Tendríamos más sistemas operativos O otra partición Puede ser una partición FAT VFAT Tranquilamente la tenemos acá Y podría decir Esta no estaría listada O sí Dependiendo si queremos O no formatearla Entonces hacemos click En siguiente Avanzamos Y empieza el formateo Del disco Acá ya no hay vuelta Se empieza a formatear Se redimensiona el disco Se empieza a formatear Y acaban viendo El proceso de formateo Termina de formatear Paso seguido Es la configuración De usuarios Y contraseñas Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Es que Debian utiliza root No usa sudo Por defecto No usa sudo O sea que vamos a tener Que utilizar la clave root Ingresamos la clave root O superusuario Traten de hacer una clave Que no sea muy simple O sea no utilicen Nunca Ténganlo como Como medida de seguridad Nunca utilizar Esto puede ser Medio redundante Hay mucha gente Que va a decir Que es muy redundante Es muy obvio Pero mucha gente Tampoco lo termina de entender O sea nunca Utilicen root Como clave O sea root Usuario root clave Ni 123456 Ni el nombre Ni sus nombres Ni nada Que sea muy simple Y violar Entonces Continúo con la clave Acepto la clave Me la vuelve a pedir Que la repita Y después viene La parte de la configuración De usuario O sea que allá La cosa es más light Utilicen siempre su usuario Entonces me pide Que ponga el usuario Nombre completo O sea pongo mi nombre completo Avanzo Me solicita El nombre de la cuenta Es decir yo puedo decirle Si mi nombre completo Es Ariel Puedo decirle Que sea pirulito O sea La cuenta O sea No tengo por qué Seguir utilizando el nombre Lo que hace Debian Es utilizar el primer nombre Como usuario Si no se lo puedo cambiar Ariel Le voy a poner Y puedo poner Marcelo Como para poder despistar Si es que quisiera Avanzo Me voy a la contraseña Avance de vuelta Me pidió que la repita Si está bien Avanza el sistema Bueno entonces Empieza a hacer la instalación Del sistema base Empieza a validar Instalando el sistema base Mejor dicho Lo que está haciendo Es detectando Los paquetes Que tengo Para yo instalar Y después Hacer la instalación O sea Me está leyendo Mi C-room O sea Para ver Que paquetes Tengo disponibles Como para yo poder instalar Me dice Si quiero utilizar Una réplica de la red Esto era lo que yo les decía Primero O sea Si utilizo una réplica De la red Es fantástico ¿Por qué? Porque va a salir A buscar paquetes Actualizados Va a actualizar el sistema Una vez que termine De instalar Y yo voy a tener Actualizaciones Y paquetes más modernos Y además Hay cosas que seguramente En un C-room No voy a tener Ahora Los usuarios O sea Los que van a instalar Este sistema operativo Y no tienen acceso a internet Quizás Hay veces Les conviene Descargar la versión En DVD O todos los CDs Que comprenden La Debian Pero recuerden Que la versión Que se van a bajar Está actualizada En el momento Si esa versión La tienen guardada Por un par de meses Y la instalan Esa versión Ya va a ser Vieja Y va a necesitar Un montón de actualización Es decir Lo ideal En Linux Siempre Es estar conectado A internet No solamente en Linux Sino en otros sistemas operativos También hace falta Estar conectado a red Pero en Linux Es más Como más necesario Entonces yo le digo Que sí Que quiero una réplica De instalación Entonces me dice Me lista Perdón Acá me comí la captura Así que no se las muestro Pero lo que me decía Me listaba Todos los países Donde hay réplica Y yo seleccionaba uno Como estoy en Argentina Y como es más simple Siempre descargarse Del mismo país Que uno está Por la trama Y por donde está Más o menos ubicado Si bien internet Es justamente internet Pero digamos Siempre se recomienda Utilizar del mismo país Siempre y cuando El servidor de réplica Sea rápido En el caso de Argentina Utilizo el servidor de réplica De Logic Linux Que sé que es rápido Porque normalmente lo utilizo Y bueno Entonces utilizo Logic Linux Le hago un clic Y voy avanzando Entonces hace la configuración Del apt Que es el sistema De actualización Que ya lo vamos a ver Como funciona En Debian Está analizando La réplica Y me está trayendo Todo el Digamos Un archivito Que me va a decir Todos los paquetes Que tiene Esa réplica En su poder Me dice Que ya terminó Vamos a que ya terminó Y bueno Que ya puedo empezar La reconfiguración O la instalación Del sistema Acá me pregunta Si quiero Hacer una encuesta Sobre los paquetes Yo le digo que no Por un tema Que no No es muy interesante Pero bueno Ya tiene toda la información Como para poder levantarme Y decirme Mira Tengo tal y tal cosa Tengo determinadas aplicaciones Para instalar Determinadas categorías Para instalar Debian No es muy descriptivo Fíjense que solamente Tengo Entorno de escritorio Que sería el genome Servidor web Servidor de impresión Servidor DNS Servidor de ficheros Servidor de archivos O Zamba Servidor de correo Bases de datos Ordenado portátil Y sistema estándar Lo ideal es Si quiero que mi equipo Sea un equipo de escritorio Es darle el ok En torno de escritorio Y después sistema estándar Tiene que estar siempre Porque si no No va a instalar Las cosas básicas Entonces avanzamos Y ahora si Empieza a descargar los archivos Para poder instalarlo Fíjense Que de 687 archivos Totales Que necesita para hacer La instalación De Debian Va a bajar 471 Es decir Que baja mucho De la red Utiliza mucho Mi CD-ROM Utiliza muy poco Mi CD-ROM Bueno Ahí empieza Selecciono los paquetes Empieza a hacer la instalación Ahí la va Haciendo la instalación Configuración Del USP Bueno Es una configuración También Que es para la swap Validar la swap De una forma específica Bueno Decimos que si No hay problema Viene la parte Del entorno gráfico Fíjense que hay un montón De resoluciones Y solamente Tiene el asterisco Todas las definiciones Que yo voy a poder utilizar Es decir Yo podría estar Navegando O sea Tabulando Y haciendo Click con el tab O sea Tabulando Digamos A cada resolución O sea Tenemos 1024x768 800x600 640x480 Cualquiera de esas Tres definiciones Supuestamente El sistema Va a funcionar Sin problemas O sea XOR Que es el servidor gráfico Que utiliza Debian En la versión 4 Me va a permitir Trabajar sobre Cualquiera de estas Tres resoluciones Avanzo Y me dice Bueno Instalo la resolución gráfica Instalo todo lo que es El servidor gráfico Y me dice Bueno Ahora necesito instalar El cargador de arranque Group Ya varias veces Lo he explicado O sea Linux Tiene un kernel Muy pesado Entonces necesita Un servidor de arranque Que maneje ese kernel Y que lo deje Instalar Que lo deje Arrancar Perdón O sea Group sería un mini Linux Entonces Además de cumplir Esa función También Cumple la función De poder tener Varios sistemas operativos En el mismo equipo Con un boteo Doble Triple Cuádruple O sea Tener varios boteos Entonces le digo Que si Que lo instale Termina la instalación Una vez que termina De instalar Group Termina la instalación Me dice Si continúo Retrocedo Obviamente Retroceder para qué No vale la pena Continuar Entonces cuando continúo El sistema Reinicia Y arranca Tenemos El kernel Básico De la versión Debian 4 Es 2618 Bastante moderno De la línea Bastante moderno Recordemos que Hoy por hoy A principios de octubre Tenemos el 2622 Como kernel Estable Último Y acá tenemos El 2618 O sea Es bastante Actual Se avanza Empieza a Bootear Todo en consola Digamos No tenemos Un boot splash Como uno Quizás Le gustaría ver Tenemos todo Muy Consola Y tenemos La opción O sea GDM Que es El display manager Es el que va a manejar Los usuarios O sea Ya levantó El entorno gráfico Fíjense Tenemos la fecha La hora Levantó El entorno gráfico Y me dice Que arranque Con el usuario Arranque con el usuario Tengo varias opciones Ahora lo vamos a ver Más adelante también Pero bueno Tengo el usuario Pongo la clave Y el sistema Arranca Hasta acá Llegamos A lo que sería La parte de la instalación Hacemos Un microcorte Y arrancamos Con la utilización De ya Debian 4H Funcionamiento Bueno Volvimos Del corte Vamos a arrancar Con Debian Ya acá Ya estamos En vivo Utilizando la distribución Recién hicimos Toda la instalación Mostramos toda la parte De la instalación Acá vemos Como está corriendo Ya Genome Fíjense Que Es bastante rápido Debian tiene Esa particularidad Hacer Digamos Los recursos Los recursos Los utilizan De una forma Muy muy óptima Lo primero Que nos encontramos Es que ya Nos está avisando Que hay actualizaciones A pesar de que Hemos utilizado El sistema De una forma Esperen que Vamos a cargar La clave Del superusuario Para que haga La descarga De De las actualizaciones Son dos Así que no creo Que demore mucho Bueno En este caso Son bastante Pesaditas Las actualizaciones Es el kernel Es el kernel Que va a utilizar Así que bueno Vamos a dejarlo Para más adelante No ahora Para no No hacer tan pesado El video podcast Bueno La parte Gráfica Es bastante simple Cambio Fíjense Que no es tan Tan feo Como Debian Siempre se caracterizaba Por ser medio Tosco No tener Mucha profundidad De colores No tener Mucha resolución Muchas opciones Interesantes Fíjense Que las aplicaciones Son las clásicas No hay ninguna Aplicación Muy diferente Acá tenemos Lo que serían Las aplicaciones Debian Y todas las funciones Debian Están todas las opciones Cómo configurar Hay muchas opciones Ya cargadas De Evolution O sea Muchas opciones En sonido A ver que tenemos En sonido Tenemos bueno Para grabar Tenemos Para escuchar música Y utilizar Todo lo que La parte de música Después en internet De Evolution Como cliente Terminal server Genome Vitor Lifera Para lo que sería El RSS El Epiphany El Ice West Que sería El parecido A lo que sería El Firefox En formato libre El Equiga Juegos clásicos No entremos En detalle Después tenemos El OpenOffice Vamos a abrir El OpenOffice Así vamos a ver El OpenOffice 2.0 Vamos a ver Justamente Que versión De OpenOffice 2.0 Ahora vamos a cambiar Un poquitito El tema gráfico Y vamos a retocarla Todo Para dejarla Digamos Linda A este sistema Bueno Está en español Fíjense Está en español Esta es una De las opciones Interesante Cuando uno hace Una instalación En forma Desde la red Porque justamente Va a bajar Todas las opciones Necesarias Para nosotros Tenemos el OpenOffice 2.0.4 O sea Tenemos un OpenOffice Bastante actual Vamos a ir avanzando Bueno Vamos a hacer algo Miren Fíjense Estos son los entornos Virtuales Yo le desbloqueo El panel Y lo voy a ir moviendo Mover Y le voy a decir Que lo quiero Ahí lo quiero Esto que sería El escritorio Volver al escritorio Esta barra La voy a volar La voy a quitar Borrar Esta Borrar Ok Y esta barra La vamos a poner Ups Esperen que no He hecho clic Ahí estamos Ahí la tenemos Ahí abajo Como para tener Una opción Más Este Vamos a ejecutar Miren Fíjense Vamos a ver Genome Control Center Que sería el control De Genome Fíjense Que es bastante lindo ¿No? Se ve bastante lindo Vamos a cambiar El tema gráfico Para mostrar un poquitito Lo que sería El tema gráfico Esperen que lo vamos A encontrar A ver A ver A ver Temas Vamos a ponerlo Más lindo Todavía ¿No? Ahí está abriendo El tema gráfico Siempre recuerden Que estamos Virtualizando Por lo cual El equipo Consume más recursos Y bueno No se hace tan simple A veces mostrar Todo lo que uno quisiera ¿No? Siempre tenganlo en cuenta Es un equipo potente Se toma su tiempo Vamos a poner algo A ver Vamos a poner algo lindo O por lo menos Para mi gusto ¿No? Seguramente Ustedes lo van a Se va Va modificando En el momento Me gusta Me gusta Cierro Además de todo eso Tenemos Bueno Salva pantalla Lo que sería El ratón O el mouse Bueno Administrador de archivos Las configuraciones Bluetooth Teclado Soporte Tecnología Asistencia Unidades extraibles Tipos ventanas Sonidos ¿No? O sea Hay unas cuantas Las opciones clásicas Que tenemos En En Genome ¿No? No vamos a mentir Genome En definitiva Genome Entonces Tenemos las opciones Que traen normalmente Genome ¿No? Entonces un doble clic Abre Lo podemos poner en lista Lo podemos poner en iconos Vamos a ponerlo en iconos De vuelta Podemos decirle No, mira Yo quiero que me Muestres también Una opción muy interesante Se lo voy a tirar como tip Que a veces pasa Que en Genome No terminamos de No terminamos de entender Hacemos un clic En un archivo de texto Por ejemplo Y no me lo ejecuta Entonces voy a mostrarle Cómo se configura Lo que sería el Nautilus El explorador Que trae Que trae este sistema Primero Yo quiero ver los archivos ocultos No, eso lo quiero ver siempre Siempre me gusta verlo Vamos a ir al comportamiento ¿No? La primera parte es vistas O sea Si se va a ver Cómo lo va a ordenar Cómo lo va a organizar Cómo va a ser el nivel De ampliación de los iconos Si le quiero poner Que sea A tal A tal Este Porcentaje Lo pongo al 100% No hay problema Acá le digo Bueno, al mouse Yo quiero que sea Con un solo clic ¿Por qué tiene que ser Con dos clics? O sea, tiene que ser Un solo clic Y acá le digo Que los archivos de texto Sean ejecutables Al pulsar Es decir Hago un clic En los archivos de texto Y yo quiero que se abran Los archivos No quiero que me pregunte Si lo abro Si lo miro Si no No No, lo quiero que lo ejecute Preguntar Antes va a ser papelera Mostrar Qué tipo de iconos Va a mostrar Si quiero cambiar El formato de hora Tipo de columnas Qué tipo de columnas Que me va a ir mostrando Después lo que sería La vista previa Se acuerdan que O sea Una de las opciones Que tenemos Es que yo Desde mi misma máquina Puedo estar viendo Una previsualización Del archivo Que estoy haciendo O pasando por arriba Si es un archivo de audio Puedo ejecutar El archivo de audio Y que se escuche Digamos Un fragmento Del archivo de audio Puedo ver una foto Me puede ampliar la foto O si no Decirle Eso puedo decir Lo que sea En forma local O que sea En forma remoto Y qué tipo de Miniatura Si escucho el sonido Vendrca Fíjense Archivos de sonido Si lo escucho En forma local O no Mostrar iconos Bueno Ya esto Se grabó En Genome Se graba O sea Automáticamente Se graba Vamos a cerrarlo Así Autocarga Y abre Fíjense Ahí están los archivitos ¿No? O sea Ahí están los archivos Funcionando Vamos a A ver Vamos a ver algo Vamos a navegar Con el navegadorcito Que trae Es un Firefox ¿No? Modificado libre Recuerden que Uno de los problemas Que tenía Firefox Es que el logo El logo supuestamente No era libre Entonces La gente De Debian Como es Muy idealista Y todo eso Utiliza Todo lo que sería La parte Libra Entonces No puede utilizar Firefox Está basado Este navegador Está basado En Firefox 2.006 O sea Funciona No hay problemas Vamos a abrir Nuestro sitio InfoCertech .com.ar Vamos a abrirlo A ver como se ve Desde Este Debian Instalado Miren que se ve Bastante bien Vamos a ir a algún sitio Vamos a ir a algún sitio Por ejemplo Oh perdón Clarin.com Clarin.com Que es un sitio Que necesita Tecnología Flash Flash No lo tengo instalado Así que bueno Ahora lo vamos a instalar Esto para que vayan tomando nota Hacemos clic en el archivo Que va a descargar Me dice que va a instalar Flash Player Perdón Le digo que sí Le digo que acepto el contrato Entonces Empieza a descargar El Flash Player De Adobe Lo está descargando Y ahora lo va a terminar instalando No Así Instalado No Así va a ser Con Por ejemplo Con Java Java tiene otra configuración Es más compleja La configuración Pero bueno Fíjense Ya tienen El Flash Funcionando Hay archivitos En Flash Ahí lo tienen Funcionando Ahí ya vemos Un reproductor Vemos cosas En Flash Vamos a ir cerrando Para consumir Pocos recursos En lo que sería Nuestro De bien A ver Que más Vamos a ir Bueno Oficina ya lo estuvimos viendo En programación Que tenemos No hay mucha programación Tenemos Todo lo que sería La reproducción De CD La parte de reproductor De películas Con el Totem Oficina Lo vimos Juegos No voy a entrar en juegos Porque es muy básico Bueno El Mail La configuración De Mail Es muy simple También A utilizarla O sea Configurarla Es como un Outlook Para el que viene En el mundo Windows Es un Outlook Tenemos el Gparted Funcionando Herramientas de red Monitores de red Navegar por los archivos Impresoras Si yo aquí tengo Una impresora Le puedo hacer Un clic en impresora Formatear los disquetes Muchas veces hace falta En lo que es gráficos El GIMP Obviamente lo tenemos El OpenOffice Draw Lo tenemos también XSign Para la parte del escáner Esto es otra cosa Que yo creo que ya Lo he comentado O sea Si yo tengo un escáner USB Con tan solo ejecutar XSign Automáticamente El escáner va a estar Levantado Y para funcionar O sea No tengo que instalar Un Driver Eso tenganlo en cuenta Ojo Y acá tenemos Las opciones básicas Vamos a utilizar A ver si lo tiene Recuerden que es la No tenemos No tenemos Sinaptics A ver Herramientas Vamos a utilizar A ver si encontramos Herramientas De instalación Vamos a abrir una consola Esto es más simple Siempre A veces la consola Es algo Buenísimo Porque nos permite No tenemos Sinaptics Fíjense Entonces vamos a entrar Como root Y vamos a empezar A usar un poco La consola Vamos a usar La clave root Y vamos a utilizar El apt El apt-get Porque hay opciones Que no vamos a tener Entonces bueno Se está conectando Al servidor De repositorios Y se conecta Entonces ahora Le voy a decir Mira ahora Quiero instalar Apt-get Install Y le vamos a decir Yo quiero Sinaptics ¿Por qué Quiero Sinaptics? Epa Hay un error No hay un error Uh perdón Estaba El sinaptic Bueno Se nota Que lo he Tecleado mal Sepan disculpar El error De tipeo El sinaptic Es un gestor De paquetes Seguramente En lo que sería Aplicaciones Herramientas Sistemas En algún lado Debe estar Acá no está Bueno Hay algunas cosas Siempre Debian Tiene sus aplicaciones Sistemas Ahí está Miren Fíjense El sinaptic Package Manager Ahí lo tenemos O sea Estaba el sistema Ojo No era Que no lo tenía Lo tenía Lo que pasa Que yo no lo había Encontrado Bueno Acá me está diciendo Que una vez que inicia Me va a mostrar Los cambios Que se van a aplicar Y todo ese tipo De cosas Este es el sinaptic Que a mí me permite Hacer instalación De aplicaciones Y todas funciones Fíjense que cuando tengo verde Quiere decir que esté instalado Cuando no lo tengo No lo tengo instalado Pero me dice que es un paquete Debian Que lo puedo instalar Sin problemas A ver Vamos a ir a Fíjense Si yo quisiera instalar KDE Puedo instalar KDE Sin problema Porque KDE Lo tengo A ver Que más Multimedia A ver Multimedia A ver si tenemos Vamos a ver Si buscamos Si tenemos Java Java Vamos a instalar Java A ver si es que existe El Java Por lo menos Para Debian A ver A ver A ver A ver Veamos No No está No está Para instalar No está Para instalar Bueno Vamos a ver No está Para instalar Vamos a ver Por ejemplo Si quisiera instalar No sé A ver Un Un El El Mindy Commander ¿No? El Mindy Commander Que es una aplicación Que utilizo Pero por demás Mindy Commander Fíjense Le hago un clic Y el sistema Ya lo marca Como que lo va a instalar Después ¿Qué más? Vamos a ir A todo acá Y acá vamos a ir A ver No Yo quiero ir a secciones Vamos a ir a secciones En correo A ver Vayamos a correo Si tenemos Firefox Por ejemplo Firefox No está O sea Hay que seguir Instalando Hay que seguir Ingresando Aplicaciones Perdón Repositorios Recuerden que solamente Nosotros Utilizamos El Logic Linux ¿No? Si yo voy acá A configuración Le digo Repositorios El sistema Me levanta Los repositorios Que yo tengo cargado Primero y principal El CRUN Tiene que salir Porque ya no lo tengo montado Y solamente Tengo Todo lo que sería A ver si lo puedo ampliar No, no se puede ampliar Tenemos El Logic Linux La versión main La versión común El contrib De lo que sería El main contrib De la seguridad De Debian Y nada más O sea Después no tengo más nada O sea Tengo esas solas opciones Yo tengo que ir Instalando Cuando uno instala Me dice Que ha hecho cambios Entonces el sistema Necesita recargar Todo Entonces yo recargo Todo el sistema O está recargando Todo el sistema Recarga Y me vuelve a poner Todo lo mismo Que antes Yo tranquilamente Podría estar buscando Repositorios Y ir instalándolos Ir Ingresándolos A mi A mi A mi Distro Y de esa forma Yo puedo tener Más Más opciones ¿No? Venga Fíjense que tenemos Como Solo texto Textos juntos Ocultar Solo iconos Bueno O sea Fíjense que Sinaptic Es muy Es muy completo Tiene el nombre El paquete Si está la versión Instalada A ver Vamos a ver Si hay una versión Que esté instalada En email El evolution Fíjense Ven Por ejemplo El evolution Tiene que estar Me lo pase Bueno Pero por ejemplo El exime Dice que la versión Instalada es la 463 Es un sistema Metea de correo Me dice La última versión Disponible O sea Es la última De la última Después tenemos La explicación De lo que es Y si hago clic Acá En exime Automáticamente Acá abajo Me va a explicar Todas las funciones Es decir Yo por ejemplo Creo que ya lo he mostrado Pero vamos a volver a mostrar Si yo quisiera instalar KDE Porque realmente No me gusta tanto Genome Entonces yo le voy a pedir A mi debian Que instale KDE Entonces Me voy a fijar Lo primero que voy a hacer Es buscar KDE Hago un clic en KDE Y lo vamos a dejar instalando Ojo Ups Perdón Fíjense que me permite A mi KDE Ahí está Le hago clic en KDE Clic Me dice que va a tener Que instalar Todos estos paquetes Le digo que sí Que los marque Y me los pone en verde Fíjense en verde Lo primero que hice Fue instalar KDE Le dije todo que sí Ahora Necesito Instalar el KDE En español Porque lo más probable Es que me instale solamente KDE En inglés Entonces me voy a ir Hasta donde dice KDE A ver Fíjense Vamos al primero KDE Y 18 Y ahí voy a tener Los idiomas Fíjense Africano Está armado Para África Para la parte A Arabia A ver Que más tengo O sea Tengo más Opciones Entonces yo lo que voy a buscar Va a ser el español Ah Bueno No dije nada Estaba Me lo estaba cargando Sin que yo se lo pida Me estaba cargando El idioma español Pero bueno Por lo general No lo pide Sigo instalando ¿Qué quiero buscar? Vamos a ver Vamos a ir a Vamos a ver Las secciones Que tenemos A ver si hay algún juego Que valga Digamos Que sea lindo Interesante A ver Un juego Un juego Que sería Juegos 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 Y entretenimientos Acá tengo por secciones Ah Me voy a instalar Algunos juegos Esos juegos Que están en verde Son los juegos Que va a estar instalando Desde KDE KDE Trae esos juegos Entonces yo Los puedo ir poniendo Ahí Y entonces ir instalando A ver Empire Fíjense Tenemos un juego tipo Así medio de acción O sea, algún juego de Algún Juego de ajedrez O sea Tenemos algunos, son muy básicos los juegos que trae Simulador, ven por ejemplo El Flight Simulator, este está bueno O sea, no tiene los gráficos de alguno propietario Pero está bueno O sea, yo tranquilamente podría decirle, bueno instalarme lo listo Y lo vamos a poner, para instalar esto Necesito todo esto O sea, Synaptic a mi me va a permitir Hacer instalación Y resolver todo lo que yo necesito Para que esto funcione El Frozen está muy lindo Vamos a instalarlo Es un juego para niños, pero está muy bueno A ver, Gcompris Si de repente quisiera Ven fíjense, es un sistema educacional Para chicos pequeños O sea, yo puedo instalarlo Y decirle, bueno Gcompris, instalamelo también Pero me dice, bueno tengo que instalar Todo esto, ok, listo Ahora vamos a instalar también el Pero instalamelo con el sonido en español O sea, que la persona escuche en español Ahora, ¿qué pasa con el tema de MP3? O sea, MP3 no sé si voy a poder ejecutar MP3 Entonces voy a poner buscar MP3 Y yo me voy a fijar acá MP3, MP3 Y voy a instalar MP O sea, una de las cosas que voy a instalar Es el Esto, fíjense Convertidor de MP3 Voy a instalar Todas las opciones De convertidor de MP3 Fíjense que cuando hago clic en una El sistema ya auto me levanta MP3 El MPG 3.2.1 Que son para todos los formatos MPG 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 1.2.3 de vuelta Ok Instalo O sea, va a instalar Recuerden que no tenemos muchos paquetes Avanzados Tenemos solamente contrib O sea, solamente repositorios oficiales Y repositorios que a mí me permiten Solamente Levantar las cosas que son en formato libre VLC VLC ¿Se acuerdan que hicimos un video podcast hace poquitito tiempo? VLC levantado El XMMS Si lo quieren algo parecido Vamos a ver si tenemos Miró, por ejemplo Seguramente no Pero lo vamos a poner igual No lo tenemos a Miró No tenemos a Miró A ver ¿Qué más podemos buscar? A ver Firefox Busquemos Firefox Si por algún lado De algún lado Está Bueno Fíjense que podemos instalar Firefox ¿No? Lo tenemos a Firefox O sea, no es que solamente vamos a tener este navegador Y no Podemos utilizar Firefox sin problema Vamos a poner Thunderbird A ver si Thunderbird A ver si el Thunderbird lo tengo funcionando también Thunderbird Moxila Thunderbird Sí, acá lo tengo Miren, fíjense O sea, lo que tiene bueno el Synaptic Que O sea, no tengo que ir al paquete específico Realmente ¿El paquete específico cuál es? Moxila Thunderbird Pero yo le pongo Moxila Thunderbird en español El sistema Me va a levantar el Moxila Thunderbird Bueno, en este caso falló Lo ponemos Por lo general lo pone Y si no lo va a resolver ¿Qué más vamos a buscar? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a buscar otra cosa Amarok A ver si el Amarok El Amarok supuestamente lo va a levantar con Si lo escribiría bien Lo voy a ver Mientras tanto no El Amarok no lo levanta El Amarok es un muy potente sistema parecido al iTunes Bueno, necesito todo esto Instálalo Bueno, cuando yo termine de hacer toda la instalación Cuando termine de decirle buscar y buscar y buscar y buscar El sistema me dice acá que me tira un informe de todo lo que va a hacer Entonces yo le voy a agarrar y le dice aplicar Y el sistema me va a mostrar además de todo su informe Se va a necesitar descargar de la red 466 MB Se utilizarán 1 GB O sea, 1000 MB de espacio extra en el disco Le digo aplicar o cancelar No lo voy a hacer ahora Sino que lo voy a dejar colgado para hacerlo cuando termine el video podcast Pero ya lo puedo instalar Con eso automáticamente yo ya puedo instalar el video Todo lo que he puesto Otra utilidad media ploma que tiene Debian Con el genome es esto Mantener los iconos aislados Si quieren alineados Lo pueden sacar A mi realmente no me gusta Si es que tiene un poco iconos está bueno Si tiene muchos como tengo yo Normalmente no es lo recomendable Hay opción Tenemos para cambiar el fondo de escritorio Vamos a poner algo Vamos a poner algo más lindo No, a ver si no Bueno, vamos a dejar este Total No hay No hay problema A ver, a ver Vamos a abrir un jueguito Este es un juego que utilizo Que me gusta mucho Que a veces lo uso para descargar nervios Bueno, el majón Lo tenemos O sea, hay juegos de todas clases A ver Que más les puedo mostrar Estar mostrando Bueno, el cliente Vittorre Juego ya les mostré Gráficos El GIMP lo tenemos Oficina lo tenemos Sonido y video Vamos a navegar en la red A ver Vamos a navegar Vamos a ver Los lugares Los lugares lo tenemos normalmente Conectar con servidores Vamos a ver servidores de red A ver que servidores de red Tenemos en la red nuestra Si nos conectamos Si vemos Traemos algo Red Windows Es porque es una red Zamba Vamos a usar Home Que es mi red Acuérdense Tenemos dos servidores Ariel Y server Vamos a traer algo de server Vamos a traer una revista Por ejemplo A ver Voy a entrar al server El sistema me va a pedir clave Usuario y grupo Home Dijimos que era Clave Le voy a decir que la recuerde Se conecta Bueno Me pide Una clave Predeterminada Vamos a poner La clave que siempre pongo Es para entender Que soy yo El que a pesar de que tenga acceso Necesitas un anillo de claves A ver Traigamos una revista A ver Revista Revista Vamos a tener una Una libre Vamos a tener una Pins libre Vamos a traer la última Está copiando Copiando archivos Está copiando el servidor Lo está trayendo acá Vamos a ir al escritorio 2 Bueno Ven fíjense Ya tengo la previsualización Del archivo El archivo pdf Me levanta la revista Ya Por lo menos Leer Ya vamos a poder Y me levanta En forma rápida Ojo Vamos a Vamos a ver Alguna película ¿Qué les parece? Vamos a películas Vamos a ir para atrás MP3 por ejemplo Primero MP3 Y después vamos a traer Una película Está levantando Lo que pasa es que son Muchos los MP3 Que tengo en mi servidor Por ejemplo Vamos a traer Uno de Jane Bloom Lo está copiando Vamos a ejecutarlo A ver con qué Con qué me encontraré Con qué levanta Bueno Lo está reproduciendo Con Totem Se puede cambiar El sistema de reproducción No lo reproduce Obviamente Porque no es para reproducir MP3 Si bien lo puede hacer No es lo ideal Yo le puedo agarrar Y decirle Bueno Reproducir de películas Fíjense que tengo opciones ¿No? Abrir con reproductor de películas Con el sistema de audio Que viene por defecto Que nunca me sale la palabra Abrir con otra aplicación Copiar Bueno Todas las opciones normales Abrir con otra aplicación El sistema me lanza Y me dice Bueno Abrir el nuevo tema Este de Jane Bloom Me dice ¿Cómo? ¿Con qué aplicación Lo voy a abrir? Y yo lo único Que tengo que hacer Es buscar dentro de todo esto Una aplicación Que lo quiera abrir Que no son muchas Como verán No hay muchas aplicaciones En audio Que quieran abrirme archivo No hay Sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Bueno No tengo Tengo que abrirlo solamente Con ese Vamos a ir a otra cosa A ver Vamos a ir a otra cosa Les quiero traer una película A ver si las películas Las vemos sin problemas O sea una película No Va a ser un Semanario Un video podcast Un video podcast Tengo una alternativa TV Que sea en un formato MP4 Por ejemplo A ver como la va a abrir Desde Reda Va a abrir con Totem No lo abre Porque no tengo El códex suficiente Para abrirlo Vamos a ir Copiamos Y pegamos Si fuera en formato GG Por ejemplo Va a funcionar Sin problemas A ver ahí A ver ahí A ver ahí Con otra aplicación No lo está abriendo Por ese motivo Ojo No lo está abriendo A ver Esperen Vamos a buscar un En InfoCertec Vamos a abrir Algún formato GG Que tengo Debo tener Algún formato GG Algunos de los primeros Que lo haya Guardado en el OGG Antes de convertirlo Y subirlo a Blip Blip TV Porque Ahí tenemos Ven Fíjense Ahí tenemos un OGG Lo vamos a traer Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar Pero para no variarlos Ahora vamos a pasar A otro escritorio virtual Mientras tanto Les muestro Que también tengo Formas de añadir Opciones al panel Añadir lo que sería Un Applet Al panel Añadir Applet Tengo varias opciones O sea Puedo por ejemplo Poner A ver Lo que yo utilizo siempre Es el estado del tiempo En forma meteorológica Le digo Añadirlo El sistema Me lo autoñade Y ahora lo vamos a configurar A ver Que más podemos poner Notas adhesivas Añadir Ok Lo añade Fíjense El tiempo Voy a ir a Las preferencias del tiempo Lo vamos a configurar Mientras sigue copiando Me dice Primero elegí la zona Elijo la zona Vamos a poner Argentina Argentina ¿Dónde? Argentina Aeroparque Le digo cerrar Y el sistema Me lo está cargando En este momento En Aeroparque Tenemos algunas nubes Y tenemos 15 grados centígrados A ver A ver A ver ahora Si el OGG Lo ve Bueno Acá hay un problema Puede ser que sea un problema De audio O algo Que me esté fallando Recordemos que Hacen falta cosas El sistema Está muy básico Hace falta pulirlo Miren lo que yo le decía Mantener alineados Ahí los mantiene alineados Hace falta pulir cosas Hace falta hacer cosas O sea No es tampoco tan simple O sea Hay que ir Hay que ir puliendo Hay que ir armando 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 todo el sistema Haciendo lo que funcione Que sea Que sea claro O sea No es tampoco Que el sistema Va a funcionar De forma Ya O sea Hay que ir a hacer instalación Fíjense que Lo que yo les estoy mostrando Es el G-Edit Donde está todo el código Y todo Cuando subí El Miro En BleepTV Ahí tenemos para ejecutarlo Vamos a ir Un Algo Un Word O algún Excel O algo Para mostrarles A ustedes Que funciona A ver A ver A ver A ver Listado de ISO Miren Fíjense Este es un listado De mis ISO Las ISO Son los formatos Que voy grabando De De Distribuciones O sea Estoy abriendo Desde la red Estoy abriendo Un XLS Desde la red Ustedes me preguntarán Por qué utilizo XLS Por una cuestión De compatibilidad Con las demás Personas Que 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 le puedo llegar A pasar el archivo No por ningún Tema en especial O sea Fíjense Que estoy abriendo El XLS De la red Sin problemas A ver Ahora Abrimos Una imagen También Desde la red Sin problemas Imagen de la red Sin problemas Claro Recordemos Que el problema Que tuvimos recién Fue un problema De formatos Y libertad Hay cosas Que están faltando Que son cosas Muchas las cosas Las he ingresado Cuando puse Le puse Que haga La instalación Y las actualizaciones Y todo eso O sea Realmente No está Completamente Instalado el sistema Ahí estoy entrando En otro servidor En otro equipo Es un equipo local Acá me vuelve A pedir la clave Porque voy a entrar A otro equipo Porque si no Me va a decir Que lo va a entrar Como guest Y como guest No voy a poder Ahí estoy entrando Bueno Fíjense No O sea Estoy entrando Vuelvo a ver Una foto Esa es una foto Mía Bueno MP3 es lo mismo Bueno Espero que les haya gustado El video podcast Seguramente hay cosas Que no he tratado Cosas que Muchos de ustedes Habrán querido que trate Y no las he tratado O sea Está Está abierto Está abierto La discusión Está abierto Las críticas Está abierto Las sugerencias Para el nuevo video podcast Recuerden que Desde InfoCartec Punto Com Punto Ar Tratamos de brindar El mejor servicio De forma totalmente Gratuita Y que todos ustedes Puedan acceder Al mundo libre Con la guía De ciertas personas Que pueden llegar A manejar Sus primeros pasos O bueno O mostrarles Alguna que otra Novedad O cosas que pueden llegar A ser más avanzadas ¿No? Pero bueno La idea Principalmente Es que todos ustedes Vean Como Funcionan Las cosas En el mundo Del software libre Recuerden Suscribirse A InfoCartec Punto Blip TV Barra RCS Para ver Todos los O sea Para tener Actualizados Todos los Video Podcast O Podcast Simplemente Que se van Lanzando En el En el Sitio Y después Van a estar Comentados En InfoCartec Punto Com Punto Bar Mi nombre Es Ariel Corgatelli Y bueno Los espero En el próximo Video Podcast Y bueno Hasta luego Lo 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 Lo